He visto muchos vídeos donde gente pinta CDs con acrílicos y voy a probar. Con un pequeño corte y con cinta de carrocero lo he dejado transparente. Y como aún permanece el hype en mí, he elegido esta imagen de Loki. Es que pedazo final de serie. Bueno, he hecho la silueta de Loki básicamente y me he vuelto loco pintando todo de verde feo. He simulado así rápidamente las líneas temporales y he pintado la silueta de Loki. Y el resultado ha sido este. Considero que para ser la primera vez que pinto con acrílicos un CD no está tan mal. Podría haber quedado mucho peor. Pero al final lo he roto. Nah, es broma.